Música Ante las posibilidades ilimitadas de la redacción de contenidos en línea, en este video ofrecemos algunos lineamientos para la redacción de noticias para la web sobre la gestión de riesgo de desastres. Música Las primeras pistas sobre la escritura adecuada de textos para entornos digitales parten de una revisión rápida de los hábitos de lectura de los usuarios. Se ha establecido que una mayor parte de ellos escanea el texto antes de leerlo. Entonces, los textos que se escriben para la web deben explicar lo esencial de los acontecimientos en pocas palabras. Para los lectores que tienen el hábito de escanear, la lectura se hace siguiendo la secuencia de la letra F, un primer movimiento horizontal de sus ojos sobre el contenido, un segundo movimiento horizontal más corto y más abajo, y un tercer movimiento vertical en la parte izquierda de la pantalla. Variaciones de estos movimientos en los hábitos de los usuarios pueden formar una letra E o incluso una letra L invertida. Toda esta actividad de los ojos sobre las pantallas del computador suele durar tan solo un par de segundos. Música En Internet hay muy poco tiempo para captar la atención del lector. Por esto, los titulares tienen que ser claros y cortos para que sean atractivos. Muchas veces se acostumbra a usar preguntas como recurso para cautivar a la audiencia, cifras que puedan apelar a la razón o datos de interés que puedan conectar con las emociones. Es preciso recordar que las palabras que tienen más fuerza son el verbo y el sustantivo. En la cobertura de la gestión de riesgo de desastres, los titulares deben llamar la atención del lector sin caer en el sensacionalismo o en el amarillismo. El titular además debe pensarse en función de las palabras claves que faciliten la búsqueda por Internet. Puede ser útil preguntarnos, ¿cómo buscaríamos nosotros la información que queremos comunicar? Los medios en Internet han adaptado estructuras de los medios tradicionales, como la pirámide invertida, al tiempo que han creado nuevas estructuras y maneras de contar historias, como los hipertextos, los recursos multimedia y la interacción con las audiencias. Esta figura nos recuerda que la construcción de los textos periodísticos es jerárquica. Lo más importante va primero. Los hechos se organizan en un orden decreciente. Hay que recordar que las oraciones deben seguir el orden lógico de su estructura en español, sujeto, verbo y complemento. También se debe tener en cuenta la extensión. Dentro de las nuevas estructuras del entorno digital, se encuentra el hipertexto a través de enlaces. Esto es la posibilidad de que el texto ofrezca varios niveles de profundización de manera estatificada. Es decir, los textos deben construirse para ser direccionales, para permitir que el usuario se conecte con otros de manera interactiva, en donde pueda encontrar Antecedentes del hecho, como información contextuales, circunstancias o acontecimientos previos y algo de historia. Contenidos relacionados con el tema. Historias, documentos y otros recursos visuales vinculados al acontecimiento que aportan confiabilidad al texto y que permiten al usuario profundizar en aquello que ha despertado su interés. Una segunda característica de las nuevas estructuras para la web son los elementos multimedia, como videos, mapas, fotografías, infografías, líneas de tiempo y gráficos, que pueden ser consultados de manera interactiva. Un tercer elemento, igual de importante que los dos anteriores, es la interacción con el lector. En el entorno digital se permiten incluso contenidos creados por las mismas audiencias, con frecuencia a través de las redes sociales. La web permite entonces incluir herramientas como encuestas, comentarios al final de la nota, creación de perfiles dentro de la plataforma, eventos en vivo donde se puede conversar con quienes están conectados e hipervinculados a redes sociales. En este ejemplo, se puede observar cómo un medio reporta casos de inundaciones producto de lluvias torrenciales en diferentes partes del país a partir de lo que publican los usuarios en sus cuentas personales de Twitter. Además, las redes sociales pueden cumplir otras funciones como dar voz a los que no la tienen, permitir la participación del público en el proceso informativo, estimular donaciones, dar cuenta de las reacciones del público, de su estado mental y emocional. Redes sociales como Facebook e Instagram también han sido útiles para la ubicación de personas durante un desastre y comunicar las acciones de las entidades gubernamentales de manera casi que inmediata. Para la gestión de riesgo de desastres, el periodismo digital ofrece la opción de trabajar temas atemporales, investigaciones de seguimiento o escenarios de riesgo y reelaboración de reportajes digitales casi que sin límite de extensión. Sin embargo, la noticia cumple una función de gran importancia al contribuir en la toma de conciencia de la población sobre las situaciones de riesgo y desastre y puede ser vital para una respuesta efectiva. Para más información sobre cómo comunicar los temas sobre gestión de riesgo de desastres, visita la comunidad virtual de periodistas. ¡Gracias!